El Barça construirá nuevo estadio, Isco renovó con el Madrid y Messi no está en el once ideal de la Champions. Aquí arranca el Daily Juan. Es un hecho, el Barça tendrá nuevo estadio. No se preocupen, no dejarán el Camp Nou, más bien construirán otro para el Barça B y el equipo femenil a finales del 2018. El estadio Johan Cruyff tendrá una capacidad de 6.000 espectadores. Integrantes de todas las categorías depositaron un objeto en honor al holandés. Y al final la caja simbolizó la primera piedra. El Fantasy dejó a Messi fuera del once ideal. A pesar de que fue el héroe del partido con su dobleta ante la Juve, su tarjeta amarilla le restó puntos y no apareció en el equipo ideal. Lo bueno o malo, como lo quieran ver, es que Sergio Ramos y Cristiano sí aparecieron. Y mientras el Barça sigue teniendo problemas con la renovación de sus jugadores, el Madrid ha anunciado que tendrán a Isco hasta el 2022. Después de varios rumores sobre su partida, tanto el futbolista como el club llegaron a un acuerdo y lo harán oficial en una conferencia de prensa en el Santiago Bernabéu. La nueva playera de Chivas sorprendió a todos. Justo en fiestas patrias, anunció el tercer uniforme de Chivas de forma muy mexicana. Destacan elementos y texturas de nuestra cultura, además del hashtag Azpatria Rojiblanca. ¿Cuál les gusta más, esta o la de la selección? Juanáticos, hasta aquí su sobredosis de fútbol. Recuerda darle like, compartir el video y que siga la conificación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!